Mensaje de bienvenida. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a una nueva aventura escolar. Como sabrán, soy la maestra Belén Sánchez y estaré trabajando con todos ustedes el cuarto grado Grupo A de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Si bien es cierto que esta nueva modalidad es un gran reto para todos, hemos demostrado que podemos alcanzar los aprendizajes a la distancia, porque a lo largo de la historia nunca habíamos vivido esta situación. Como su profesora, es importante mencionar que la práctica educativa siempre está en constante evolución. Nosotros somos unos campeones por haber terminado el ciclo escolar anterior y estoy segura que este será muy enriquecedor porque continuaremos buscando nuevas formas para alcanzar un aprendizaje. Ya falta menos para poder interactuar de manera presencial, pero por ahora seamos pacientes. Es importante tener un espacio en casa para poder realizar las actividades escolares. Busca que este sea iluminado, cómodo y organizado para tener el material que necesitas al alcance. Cada asignatura debe tener un apartado en tu libreta para que logres identificar los temas de acuerdo a las materias. Estoy segura que juntos podremos lograr grandes cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!